Cuando echen mis cuerdas su trigo a volar Y sean zambaleudada en la fraternidad Sus acordes en lo alto inspirando equidad Arroparan las almas en el templo del pan Sus acordes en lo alto inspirando equidad Arroparan las almas en el templo del pan Y este verso al pujar contra la adversidad Con un clamor urgente nos alertará Conjugando el presente en tiempo de amar Hasta hacer de este ruego un pregón universal Conjugando el presente en tiempo de amar Hasta hacer de este ruego un pregón universal Hace falta esta zamba su mudanza sensual Que renueve confianzas para conciliar Un arresto de zamba que inaugure el compás De un milenio que sea un milagro de pan Un arresto de zamba que inaugure el compás De un milenio que sea un milagro de pan Si una zamba es poco cantada en soledad Puede ser alborada semilla inicial Que en milotras germine y fecunde el piedral Donde crezcan los niños solidarios y en paz Que en milotras germine y fecunde el piedral Donde crezcan los niños solidarios y en paz Esta copla que abreva su flor fundamental En esa sequía altruista que libra del mal Gestaría una ciega auspiciosa y plural Como grito este grito llamado voluntad Gestaría una ciega auspiciosa y plural Como grito este grito llamado voluntad Hace falta esta zamba su mudanza sensual Que estimule confianzas para reconciliar Un arresto de zamba que corone el final Del milenio que fuera un milenio que fuera Un milagro de pan Un arresto de zamba que corone el final De un milenio que fuera Un milagro de pan Un milenio que fuera un milenio que fuera